La Universidad de la Universidad de La Universidad de la Universidad de Tocleón dentro de su programa de exposiciones de la Galería Universitaria abre el semestre de otoño 2013 con la apuesta titulada La Estampa Trasumante del Centro Cultural Educativo José Santos Valdés Colectivo que coordina el maestro Alonso Liceo Sean bienvenidos todos a disfrutar el trabajo de este grupo de nuevos valores en la gráfica de la Comunidad de la Comunidad, obra plural y fresca que está expuesta en esta galería, que estará expuesta hasta el 23 de septiembre. Nos acompañan esta tarde el ingeniero Héctor Aquila Nogueira, sacerdote jesina, rector de nuestra universidad. El maestro Andrés González Valdés, director general educativo de esta institución. Y el maestro Alonso Nicerio Valdés, una persona muy estimada, muy querida en esta comunidad, que ahora viene como coordinador de este grupo, que nos dará unas palabras, que nos dará un poquito de colectivo. Y terminando, el profesor, el ingeniero Héctor Aguña, nos dará con orden a hablar posteriormente la exposición. Buenas tardes, bienvenidos, como dirámoslo en esta área, amigos todos, cerebro y regalos. La estampa transformante, transformante, dicta la real academia española, dicho de una persona o grupo que cambia de lugar. Se aplica a los teatristas de la lengua, que van con grandes edades, de pueblo en pueblo y de plaza en plaza. La trupe gráfica de mil recuerdos inicia con esta muestra el pueblo del estampa popular. En tiempos de pólera, no debemos prescindir de los bienes de la cultura y los frutos de la manifestación estética en sus diversas expresiones. Si es que no queremos la avanzada de la violencia mecanizada, galopante, para detener la permanencia de la barbaridad. Ante el espectáculo diario de la realidad política y social de nuestro país, por hoy, caótico y violento, viralizado, saqueado por unos y por otros y con millones de mandragos, es fácil perder el ánimo. Sin embargo, la literatura y el arte de nuestro tiempo nos dan fuerza para mirar de frente a la realidad. El continente de los saudíos, los demagugos y los chapatanes es, sobre todo, el continente también de los poetas y de los grabadores. No hemos perdido todo, puesto que tenemos todavía imaginación, creatividad y sensibilidad, ojos para ver, manos para grabar, bocas para hablar. Tenemos alma, esa palabra en el susto, actualmente. De ahí, que esta muestra que ofrecemos, sea una suerte de reconstituyente, como se llamaba antes, a los pásamos destinados, no a apurar este tema, sino a devolver el licor al cuerpo. El grabado, como la poesía y la juega latinoamericana, nos devuelve la confianza en el ingenio de nuestros pueblos. Es un alimento a un tiempo terrestre y espiritual, color y calor, forma e ideales. Gracias, Universidad Latinoamericana. Gracias, Héctor Acuña, nuestro padre rector. Andrés Rosales, nuestro vicerector académico. Maestra Elsa, por la invitación y por disciplinarnos. Rosa, Rosa y Nacho, amigos y compañeros del botán de arte y escenografía de muchos años. Beto Santana, por sus cortes. Fernando, por el montaje. Gracias, profesor Gabriel Castillo y equipo de Centro Cultural, José Santo Tantés, por el apoyo constante. Gracias, trajeristas, por el belleza de la vida. Hoy, la universidad está en fiesta. Celebremos pues. Muy buenas tardes, sin más preámbulos, siguiendo la 5 para la 1 de la tarde, tengo una buena presentación en la exposición del resto de la serie, de la 12 y de muchos. Aplausos. 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 Aplausos.